Es la imagen de la vergüenza, un lanzamiento de bota que ha dado la vuelta al mundo, un acto insólito, pero del que presume Arda Turán. Anoche celebró su cumpleaños y esta fue su particular tarta. Un homenaje a lo sucedido en el Calderón, una gran bota como principal atractivo. Pero hay mucho más que analizar en ella, dos pequeñas figuritas frente a frente. Una de ellas es el propio Arda, la otra, el linier, la víctima del lanzamiento. Y si vamos más allá, la tarta parece una crema catalana. Desde luego no han dejado pasar ni un solo detalle. Esta es la curiosa manera en la que Arda familiares y amigos se han querido reír del esperpento vivido en el campo. Porque todavía ni se ha disculpado por su acto, una actitud reprochable. Igual que la de algunos jugadores y compañeros del turco. Así reaccionaba Mario Suárez, chocándole la mano y riéndose de la lamentable acción. Y Juan Fran en zona mixta quiso defenderle así. No he visto el lance y eso de que se lo ha tirado es muy relativo. Califica el hecho de relativo. No solo aquí en España se ha hablado de la imagen del partido. O sea, si me tiraste un tiro y no me mataste, está todo bien. Ahora si me tiraste un tiro y me mataste, entonces ahora sí hay un problema con la justicia. Una vergüenza. Arda se ha tomado con humor un incidente que le podía haber costado muy caro.